Últimas noticias de los Estados Unidos. Amigos, ¿qué les parece la siguiente información? Demócratas en contra de Biden. Déjenos sus comentarios. Amigos, reciban la más cordial bienvenida una vez más a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recordemos que lo que pasa en nuestro país hermano Estados Unidos afecta al mundo entero y de allí la importancia de estar al día con el acontecer nacional e internacional. Hoy seguimos con noticias políticas y seguimos analizando un tema que se ha profundizado con el paso de los días en el gobierno estadounidense y es que parece que las divisiones dentro del Partido Demócrata cada día son mayores. Recientemente hubo una polémica, realmente hay un encuentro de opiniones bastante polémico en relación con una supuesta decisión que habría tomado el gobierno Biden de sacar de la lista de organizaciones criminales de los Estados Unidos a uno de los grupos insurgentes e ilegales de Colombia que tiene muchísimo más tiempo en la agenda de estos países. Pues bien, esta organización criminal estaba incorporada dentro de la lista negra de los Estados Unidos y recientemente un medio de comunicación estadounidense reveló que se estaría analizando la posibilidad de sacar a esta organización de esta lista debido a que se encuentra relacionada con el proceso de paz en Colombia. Pues bien, las reacciones dentro del Partido Demócrata han sido bastante preocupantes porque ya sabemos, ha habido reacciones obviamente dentro del Partido Republicano, por ejemplo el senador Marco Rubio entre otras personas han señalado la inconveniencia de que esto se produzca debido a que pudiera de alguna manera incentivarse a estos grupos ilegales en Colombia. Pero dentro del partido de las filas demócratas ha destacado una oposición específicamente de la senadora estatal de Florida, Annette Tadeo quien es demócrata de origen colombiano y quien ha manifestado que sería una decisión muy terrible y una muy mala política por parte de Biden. Esta congresista, amigos, calificó como indignante la noticia y criticó a Biden en Twitter y además contó cómo huyó de su país cuando tenía 17 años debido a esta organización que están intentando sacar de esta lista que es un grupo de milicias que secuestró a su papá quien era un estadounidense, un destacado piloto militar en los Estados Unidos. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta posible decisión? Aún no se ha hecho efectiva y ya de plano está siendo rechazada no solo en Colombia, sino en los Estados Unidos. Déjenos sus aportes. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.